...está rápida el gobierno colombiano para el proceso de posconflicto. Como todos ustedes lo pueden haber seguido por noticias, nosotros en Colombia tenemos un proceso que inició con los diálogos de La Habana hace aproximadamente cinco años, que el año pasado se finalizó, que se llevó a referendo, que el plebiscito no pasó, que luego se legalizó a través del Congreso y actualmente ya nos encontramos en implementación de esos acuerdos y como parte de la llegada a terreno por parte del gobierno y de los aliados entre nosotros como PNUD, se diseñó este programa con la Alta Consejería para el Posconflicto, una de las instituciones que se ha creado por el gobierno recientemente para apoyar obviamente todo este proceso y con otros aliados que se han ido sumando con esfuerzos y con recursos financieros especialmente, como la Unión Europea, como el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto, como el Fondo de Recursos también de Estados Unidos, USAID, la Unión Europea, el British Council, la Fundación Superación para la Pobreza de Chile y el Fondo Chile. Digamos que con el esfuerzo de todos estos, en algún caso donantes y en otro caso pues el apoyo del gobierno estatal, nosotros dimos inicio a nuestro programa el primer semestre del año 2016 y llevamos dos años ya en implementación. ¿En qué consiste nuestro programa? Como les digo, es una iniciativa de la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto y el PNUD que tiene dos objetivos primordiales. Uno es promover una generación de jóvenes profesionales comprometidos con la construcción de paz en Colombia y el segundo es fortalecer las capacidades locales apoyando y consolidando los procesos de construcción de paz, el desarrollo territorial impulsados por los gobiernos locales y las comunidades. Digamos que cuando nosotros estábamos diseñando el programa, lo que logramos identificar es que en Colombia, digamos que la mayoría de jóvenes que están asistiendo a la universidad y que se están graduando, no se están quedando en los territorios, digamos, de origen o se están migrando hacia las ciudades más grandes. Entonces, tenemos una dificultad en los municipios más pequeños, en las ciudades más pequeñas, donde no contamos con mano de obra calificada que nos permita, digamos, como potenciar el desarrollo del país a través de instituciones locales y demás. Además de eso, pues obviamente estamos pasando por un proceso muy importante, obviamente, que es esta nueva, pues no sé, inicio de coyuntura o como le quieran llamar en nuestro proceso de posconflicto, donde obviamente los territorios más afectados históricamente por el conflicto, pues necesitan de profesionales altamente capacitados que puedan ayudar, digamos, a la consolidación de la paz y también del fortalecimiento de las capacidades locales. ¿En qué consiste nuestro programa? Básicamente, está pensado para fortalecer las capacidades de la construcción de paz en los territorios, vinculando a estudiantes universitarios, que lo que nosotros hacemos es vincular a estudiantes universitarios de profesiones de toda índole en el país, de instituciones públicas, de instituciones privadas, que estén de séptimo semestre en adelante. Aquí las carreras duran más o menos cinco años, entonces que tengan de séptimo semestre en adelante. Pero además, ahora estamos también promocionando un nuevo componente que es de servidores públicos y académicos, que se llama Pasa la Experiencia, en el que también estamos vinculando a profesionales, obviamente, ya mucho más experimentados, con más de diez años de experiencia, que también a manera de voluntariado vayan a los territorios a ofrecer sus capacidades técnicas, pero pues obviamente en un ejercicio muy puntual que dura aproximadamente 15 días en terreno, fortaleciendo procesos específicos que demandan los territorios y que también nos sirve para complementar lo que están haciendo los estudiantes en terreno. En el ámbito de estudiantes, digamos que las temáticas que hemos abordado durante estos dos años de trabajo se establecen en proyectos para la superación de la pobreza y el desarrollo económico, el desarrollo sostenible y el medio ambiente, la gobernabilidad local y la convivencia y la reconciliación. ¿Por qué estos temas? Perdón. Porque, digamos que inicialmente nuestro proyecto se implementó a través de las iniciativas que como PENU teníamos en los territorios y básicamente digamos que estos son los temas que nosotros hemos identificado que los territorios más demandan en, digamos, en mano de obra calificada y en procesos de asistencia técnica puntuales. En el caso de los servidores públicos y académicos, los temas que hemos identificado, digamos que son mucho más puntuales, precisamente porque obviamente son personas que pueden llegar con una experticia específica a los territorios y estamos hablando de fortalecimiento de la gestión pública local, específicamente en temas de rendición de cuentas, de participación ciudadana, educación, cultura y reconciliación, alternativas productivas sostenibles y un tema muy importante, digamos que estamos ahora empezando a trabajar en Colombia que es el tema de seguridad y acceso a la justicia. Los componentes, como les mencioné anteriormente, pues son dos. Uno que tiene que ver todo, pues digamos que es en el que más experiencia tenemos, que es el de estudiantes, el de pasantes. Ellos se van a vivir cuatro meses a los territorios donde nosotros estamos dando la asistencia técnica, realizan su proceso de pasantías, el cual es validado por universidades con las que nosotros tenemos alianzas. Y el segundo, pues es pasa la experiencia que es en el que estamos apenas empezando a incursionar. Este mes vamos a tener la primera salida a terreno de los servidores públicos y académicos que hemos vinculado y pues seguramente en una próxima ocasión les estaremos contando más en detalle cómo va ese componente. ¿Cómo lo estamos logrando? Digamos que cuando estuvimos diseñando el programa, ya les contamos como cuáles eran las necesidades que nosotros encontramos en el país del por qué un programa como este. Entonces, básicamente estamos apoyando la descentralización del capital profesional. ¿Esto cómo lo sustentamos? Muchos de los pasantes que hemos tenido en los dos años que llevamos de implementación se han quedado trabajando en los territorios donde ellos han ido a hacer su pasantía. Digamos que quienes, obviamente, nuestro foco son estudiantes que todavía no han recibido su título profesional. Lo que se hace con ellos es que regresan a sus ciudades, se gradúan y vuelven a los municipios ya contratados directamente por las alcaldías municipales, por las propias comunidades, por organizaciones de base y demás. Entonces, digamos que eso ha sido uno de los logros más importantes que hemos tenido en estos dos años. Hemos, digamos que de alguna manera, empezado a incorporar un sello. Digamos que la experiencia de Manos a la Paz es un proceso de práctica o de pasantía que ha logrado diferenciarse, digamos, de otros procesos aquí en Colombia. Todo el mundo sabe que, digamos, cuando tú estás en la universidad, pues la práctica, de todas maneras, es ese espacio donde tú puedes empezar a poneros, pues en práctica, por decirlo de alguna manera redundante, lo que has aprendido. Pero digamos que el programa Manos a la Paz ha marcado, digamos, una experiencia totalmente diferente porque lo que hacemos es llevar estudiantes de regiones absolutamente diferentes. Con eso les estoy diciendo, por ejemplo, que estudiantes del departamento de La Guajira perfectamente se pueden ir a hacer su pasantía a territorios como Caquetá, que históricamente han estado afectados por el conflicto, que son realidades que ellos no conocen, a las que se enfrentan y que pueden comprender de todas maneras que tenemos un contexto de país muy diferente, donde es indispensable, pues que de todas maneras los estudiantes como nuevos profesionales estén mucho más cercanos a esas realidades. Obviamente, pues el tema de la construcción de paz y el desarrollo territorial, pues es un tema fundamental para todos los gobiernos locales. Entonces, el proceso que estamos llevando, pues obviamente requiere el esfuerzo de todos y cada uno de los colombianos. Entonces, por supuesto que este programa ha logrado permear a los nuevos jóvenes y digamos que estamos siendo como uno de los programas más demandados en estos procesos de prácticas. En cuanto a los actores, un poco lo que les contábamos al inicio, hemos tenido muchos aliados a nivel nacional y territorial y unos donantes, pues que han sido quienes nos han aportado los recursos financieros para poder, digamos, llevar a cabo todo nuestro proceso en los territorios. Entonces, tenemos a la Unión Europea. Gracias a ellos hemos podido implementar el programa todo este año. El British Council, que también nos ha aportado además de recursos, una metodología para un grupo de jóvenes con procesos participativos muy interesante, con USAID, con el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas y aliados. Un aliado, digamos, muy importante actualmente es la Agencia de Renovación del Territorio, digamos que una nueva institución también que se ha generado en el marco de este nuevo escenario de posconflicto con quien se está desarrollando todo un proceso de diagnóstico participativo con las comunidades para identificar, digamos, como cuáles son esos proyectos que requieren las comunidades en este nuevo escenario de posconflicto. La Red Pro de Paz, la Red Adelco, la Federación Colombiana de Municipios, la Función Pública. Digamos que tenemos muchos aliados a nivel gubernamental que nos han permitido también consolidar los espacios a donde llegan los estudiantes en lo local. Básicamente, pues, ¿qué hacemos en nuestro componente de estudiantes? Lo que les comentaba anteriormente. Permite que los estudiantes de pregrado realicen sus prácticas o pasantías profesionales en el marco de procesos que inciden en la construcción de paz y el desarrollo territorial, principalmente focalizados en los municipios de posconflicto. ¿Esto qué quiere decir? Hay una focalización que se ha realizado con el gobierno, más o menos 170 municipios del país, en donde encontramos municipios, pues, altamente afectados o históricamente afectados por el conflicto, con altos niveles de pobreza, con, digamos, una deficiencia muy alta en temas institucionales y con una alta, ¿cómo se llama eso? ¿Históricamente afectados? No, 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 los de sustitución, los de cultivos, o sea, con una alta presencia de cultivos ilícitos. De cultivos ilícitos. Esas son como las cuatro condiciones que ha identificado el gobierno. No se han priorizado 170 municipios, que es donde mayoritariamente estamos enviando a los pasantes, porque, pues, obviamente son estos territorios los que en este momento, pues, más necesidad tienen en el territorio colombiano. ¿Qué evaluamos? Nosotros, digamos, como parte del proceso de selección que hacemos de los chicos, porque, como les contaba anteriormente y ahora los vamos a invitar a ver un poco la plataforma que hemos creado, el sistema de información que hemos creado para Manos a la Paz, y cada semestre tenemos alrededor de 5.000 postulados. Nosotros otorgamos 300 cupos cada semestre, es decir, anualmente estamos teniendo 600, aproximadamente 600 pasantes. Entonces, obviamente, al ser un programa tan demandado, pues, tenemos que identificar de alguna manera el perfil de quién puede ser Manos a la Paz y que lo diferencia de cualquier otro profesional que esté interesado en hacer un proceso de práctica o pasantía. Digamos que a lo largo de nuestro programa hemos identificado lo que hemos denominado las competencias de los estudiantes de Manos a la Paz. Entonces, básicamente son chicos que tengan una orientación a resultados, esto muy, digamos, de alguna manera alineado también a lo que como PNUD hacemos o que está dentro de nuestra filosofía. Y es que necesitamos chicos que sean capaces de llegar a un territorio, de fijarse una meta y de poderla realizar en un corto plazo. ¿Por qué? Porque su proceso de pasantía dura cuatro meses, digamos que es un proceso muy rápido, es un proceso en el que no, digamos, no nos podemos dar el lujo de alguna manera de tener estudiantes a los que tú todo el tiempo les tengas que estar diciendo qué es lo que tienen que hacer, porque realmente necesitamos personas como un poco más proactivas y que sean capaces de sacar, como les digo, logros en un corto plazo. Estudiantes que sean o que tengan un liderazgo, digamos, marcado, pero un liderazgo positivo, ¿sí? Porque también nos hemos encontrado con chicos que en efecto son muy líderes, pero cuando llegan a terreno pueden empezar a generar controversia con las comunidades o con los propios gobiernos locales. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, es un liderazgo positivo, donde sean propositivos, donde tengan la capacidad de leer muy bien el contexto en el que se están enfrentando y que lo pongan, digamos, como al servicio de lo que van a hacer en el territorio. Que sean capaces de trabajar en equipo, por supuesto, porque son personas que se insertan en equipos de trabajo que de todas maneras ya están conformados, ¿sí? Y cuando llegas a trabajar a un territorio durante cuatro meses, que es el tiempo que ellos duran, pues obviamente llegan a trabajar directamente con los alcaldes o con los secretarios o con las propias comunidades y pues obviamente se encuentran con equipos que ya están consolidados. Entonces, necesitamos personas que sean capaces de insertarse en esa dinámica que ya existe y que no generen de alguna manera roces o conflictos. Y la última competencia, que es la de adaptación, que es supremamente importante para nosotros, porque como les contábamos, pues ellos se van de un municipio a otro. Digamos, su lugar de residencia normalmente es absolutamente diferente al contexto al que se van a hacer su práctica. Pueden pasar del calor al frío, pueden pasar de una cultura totalmente abierta a una de pronto más cerrada. Digamos que ese proceso para nosotros es supremamente importante. Digamos, quien no lo pueda lograr, pues son esos estudiantes que se retornan fácilmente a sus territorios. En cuanto a cifras, ¿qué tenemos? Hasta la fecha, digamos en las cuatro cohortes que hemos tenido de manos a la paz, tenemos 28.529 postulantes, como les mencionábamos, es una cifra absolutamente alta, por eso el proceso de selección, digamos que es tan minucioso. Tenemos hasta el momento 1.223 estudiantes vinculados en las cuatro cohortes que hemos tenido. Hemos vinculado 86 universidades públicas y privadas. Y cuando les hablo de vinculaciones, porque nosotros previamente con estas universidades hemos firmado unos acuerdos de voluntades, el PNUD, y las instituciones en las que cada una de las partes se compromete con unas cosas puntuales para que el proceso de la pasantía se lleve a cabo efectivamente. Digamos que 86 universidades es un número importante. Digamos que en Colombia más o menos contamos con, si no estoy mal, 202 o 203 instituciones educativas a nivel profesional. Entonces, creo que hemos llegado a un número bastante importante. Hemos vinculado cerca de 132 perfiles profesionales. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos llevado a los territorios, más o menos dentro de esos 1.223 estudiantes, 132 perfiles diferentes de profesionales. Durante este proceso hemos beneficiado, digamos, a población cerca de 23.000 personas, entre todas las poblaciones que nosotros podemos apoyar, tanto del nivel, digamos, del sector gubernamental como del nivel comunitario. Y en total hemos llegado a 250 municipios del país durante estos cuatro semestres. Vamos a hacer una pausa para indagar, a ver si alguien tiene alguna pregunta. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna inquietud para que nos escriban o si quieren abrir sus micrófonos? ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿Quieren que hagamos alguna claridad frente a alguno de los temas que ya hemos venido trabajando, hablándoles en este momento? Mirta está escribiendo. Buenos días, Ángela, Diana. Soy Gerardo Carballo, de aquí del Centro Regional. Aprovecho para recordarles a los participantes que estamos grabando el webinar y luego lo compartiremos con todos los participantes. Asimismo, si tienen, además de alguna pregunta, alguna reflexión en relación al trabajo que desarrollan en sus contextos, que hayan identificado que pueda ser interesante con lo que están comentando Ángela y Diana, aprovechen la ocasión para compartirlo. Ok, vamos a dar respuesta a la pregunta de Mirta. En efecto, tenemos, digamos, no son convenios, sino son acuerdos de voluntades en un formato, pues, PNUD. Creo que, me imagino que en todos los países de donde ustedes nos escuchan, se usa porque es el modelo estándar de Naciones Unidas. Es un acuerdo de voluntades porque, en efecto, digamos, que no hay, entre las dos partes, no estamos hablando de incorporar recursos a la iniciativa, sino que con las universidades lo que hacemos es establecer, digamos, como unos acuerdos puntuales. Específicamente, ¿en qué? Les voy a contar. Uno, para nosotros, como lo pueden ver en cifras, pues, tener tantos postulantes cada semestre, pues, es una cosa, digamos, que supera nuestra capacidad técnica en PNUD para poder hacer el proceso de selección. Entonces, invitamos a la universidad, a la que firma el acuerdo de voluntades, a que haga parte del proceso de selección. Ya ahorita, más adelante en el sistema, les voy a contar un poco cómo es esto, pero lo que les decimos a ellos es, necesitamos que sean aliados en ese proceso, porque, obviamente, cada universidad, al tener estudiantes postulantes de su institución, pues, obviamente, ellos son quienes conocen más a profundidad a los chicos y nos pueden apoyar en ese proceso. Entonces, nos apoyan en el proceso de selección. Les exigimos, de alguna manera, que este proceso de práctica o de pasantía tenga validez académica para el estudiante. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante que el estudiante, de todas maneras, no pierda la vinculación con su universidad y que este proceso a él le genere, no solamente, obviamente, un crecimiento profesional y personal en el hecho de tener esta experiencia, sino que también académicamente le valga algo, ¿sí? Ya sea una nota, sea créditos académicos, sea que se lo valgan por la tesis, el trabajo de grado, lo que sea. Entonces, digamos que eso para nosotros es importante. Lo otro es que acá, en Colombia, hay una ley que le exige, digamos, a las empresas cuando los estudiantes van a hacer su proceso de prácticas, que cubran un seguro que se llama la Administradora de Riesgos Laborales, ARL, y nosotros como PNUD, por ser organismo internacional, pues obviamente no nos regimos a las normas nacionales, entonces les pedimos a las universidades que cubran ese valor. Esas son como las condiciones que están establecidas en el acuerdo de voluntades, y en efecto tenemos firmado esos acuerdos con las 86 universidades con las que contamos actualmente. Lorena Mellado nos hace una pregunta, dice, hola, ¿podrían explicar cómo es el proceso de aquellos jóvenes que regresan a trabajar luego de graduados? Bueno, ese es un proceso que ya obviamente sale, digamos, del programa Manos a la Paz, pero que sí tenemos monitoreado, porque nos interesa de todas maneras saber qué pasa con estos estudiantes después de que salen de nuestro programa. Realmente el proceso de trabajar o de vincularse, digamos, ya profesionalmente, lo desarrollan directamente con las administraciones municipales o con las comunidades o con alguna entidad, digamos, que haya podido conocer del trabajo de estos chicos en territorio y son ellos quienes los vinculan laboralmente. ¿Esto qué quiere decir? Que, digamos, un estudiante que se va a hacer su práctica a, no sé, Cartagena del Chairá en Caquetá, ha estado realizando su proceso de práctica en la Alcaldía Municipal, en la Secretaría de Gobierno, por decir algo. Y, no sé, el secretario, el alcalde, conocieron obviamente cuatro meses de su trabajo, están interesados en seguir contando con sus servicios, entonces lo que hacemos es que los chicos retornan, se gradúan, porque no nos interesa tampoco que tengamos profesionales que se queden allá sin haberse graduado, y retornan al territorio ya con un contrato formal directamente con la entidad pública o con la empresa que los quiera contratar. Entonces, digamos que es un proceso que ha sido muy interesante, que se ha dado como un resultado que inicialmente no pensábamos que íbamos a tener, realmente fue una cosa que fue dándose cada semestre y que lo hemos ido mapeando con unas encuestas que nosotros hacemos de seguimiento con los chicos, en el que nos enteramos, obviamente, quiénes son estos que se quedan a trabajar en los territorios. Otra cosa también es que a través de los UMBs hemos tenido la oportunidad de vincular a algunos profesionales a las oficinas territoriales del PNUD, que también eso, lo que ha hecho también es, lo que hacen es que los chicos a través de su buen desempeño, pues, se vuelven como embajadores de su trabajo y los UMBs se han vuelto también como una herramienta para poder vincularlos a ciertas iniciativas. Sí, de hecho, les podríamos contar un caso muy cercano que tenemos, María Fernanda Durán, que es una persona que nos estuvo apoyando como con Gerardo en toda la preparación del webinar. Fue pasante nuestra el semestre pasado, estuvo en un municipio de Antioquia que se llama Anorí, altamente afectado por el conflicto y actualmente ella es UMB, en este modelo que Angelita les estaba mencionando y nos está apoyando ahora acá en el área de gobernabilidad en PNUD Colombia. Entonces, digamos que sí tenemos también al interior algunos pasantes que hemos podido, de alguna manera, reclutar para nuestras iniciativas propiamente como PNUD. Listo, tenemos otra pregunta de Mónica Prieto. Dice, una vez llega el pasante al territorio, ¿quién le planifica el trabajo a realizar? ¿Alguien lo supervisa? Sí, espérame, listo. Bueno, digamos que el modelo de operación que nosotros tenemos es el siguiente. Nosotros seleccionamos los 300 pasantes cada semestre. Ellos, digamos, hay una vinculación muy cercana con PNUD porque nosotros, digamos que, aunque tenemos estudiantes en departamentos donde no contamos, digamos, con infraestructura física, esto, digamos, quiero que lo entiendan como oficinas físicas del PNUD en territorio. En Colombia contamos en los 32 departamentos con 8 territorios donde tenemos oficinas físicas del PNUD. Entonces, digamos que siempre hay una conexión muy importante de los pasantes con la infraestructura del PNUD. Entonces, les quiero contar. Entonces, se seleccionan los grupos de pasantes por departamento. Ellos tienen al interior de manos, voy a ir como de lo más general a lo más particular, al interior del programa Manos a la Paz, acá en Bogotá. Estamos hablando que más o menos somos un equipo de 10 personas, de 10 personas, las cuales tenemos una división de los departamentos donde estamos llegando. Es decir, como que de alguna manera apadrinamos, por ponerle una palabra, a estos chicos en estos departamentos. Entonces, por ejemplo, yo tengo a cargo tres departamentos, Cauca, Putumayo y Cesar. Entonces, los chicos que vayan a esos municipios tienen un punto focal a nivel nacional, que soy yo, Diana Prieto. Luego llegan al territorio. Si hay oficina territorial, pues hay un coordinador territorial del PNUD, que va a ser su punto focal, digamos, como muy en el territorio a nivel gerencial. Pero también en la estructura organizacional nuestra, tenemos un asesor territorial que vive en la ciudad capital del departamento para el que el chico fue asignado y que es el asesor territorial de Manos a la Paz. Es una persona que está más cercano a ellos y que está en el día a día de todas sus actividades. Adicional a eso, digamos, a los proyectos a los cuales nosotros asignamos a los estudiantes, les pedimos que asignen de alguna manera un supervisor, como tú lo llamas ahí, pero digamos, nuestro nombre o como lo denominamos es tutor. Este tutor es quien se encarga de darle al chico todo el briefing, digamos, de su proyecto, de qué es lo que hace ese proyecto en el territorio, cuánto tiempo lleva, con quién trabaja, quiénes son los actores aliados, si es la institucionalidad, si trabaja directamente con las comunidades. Entonces, este tutor es quien le da, digamos, como toda esta información al pasante y con el tutor, el pasante elabora el plan de trabajo una vez llega al municipio. Este tutor es quien aprueba los planes de trabajo, el informe cada mes y quien lo apoya, digamos, técnicamente en lo que se refiere a las actividades de su proyecto. Entonces, en territorio, digamos, que tiene dos puntos focales. El tutor, que es quien directamente trabaja con él en sus actividades de plan de trabajo. El asesor PNUD, que, digamos, le ayuda con todo el contexto territorial, con temas de seguridad, que ya les vamos a contar más adelante, digamos, como cuáles son esas, digamos, también como características del proceso con el PNUD y quien le ayuda, digamos, como en temas también de alguna manera emocionales, de adaptabilidad en el territorio y demás. No tenemos más preguntas por el momento. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? O continuamos con la presentación. Vale, si quieren... Vale, si quieren... Vale, si quieren... Gabriela, no sé si tenga alguna pregunta. No, no, no. Igual lo que podemos hacer es continuar con la presentación. Y ahorita hacemos otra tanda de preguntas. Nos pueden ir escribiendo sus preguntas, si quieren, y nos podemos devolver para ir dando respuesta más adelante. Bueno, en esta lámina les estamos mostrando un poco como cuáles han sido los énfasis de trabajo, que es, digamos, también una característica del proceso de pasantía que la hace diferente, digamos, a cualquier otro proceso de práctica en el país. Digamos que cada uno de los semestres, y al ser, digamos, este programa o al haber nacido como una de las estrategias priorizadas para el postconflicto, digamos que cada semestre ha tenido una particularidad muy especial en la que nosotros hemos trabajado con los 300 estudiantes que van a terreno. Entonces, el primer semestre del 2016, que fue nuestro primer, o el semestre inicial de Manos a la Paz del año pasado, estuvimos presentes en 25 departamentos, digamos que fue una cobertura amplísima. Y para nosotros, digamos, en el ciclo de la gestión pública, era un año muy importante porque estaban recién electos los alcaldes locales. Los consejos y las asambleas departamentales, digamos que es el inicio del nuevo proceso o del nuevo ciclo de gestión pública que aquí es cada cuatro años. Entonces, este primer grupo de chicos, digamos que su énfasis fue apoyar la formulación de los planes de desarrollo territoriales, que son el instrumento por ley que tenemos aquí en Colombia para la planificación de los cuatro años de la gestión de los gobiernos locales. Entonces, ese fue como el énfasis que tuvieron ellos, muy importante. Digamos que se pudo hacer un trabajo muy aterrizado para muchos de ellos, pues nunca en su vida obviamente habían participado en la formulación de un plan de desarrollo. Entonces, digamos que fue muy interesante poderlos acercar a estas realidades ya más de la dinámica territorial. En el segundo semestre del 2016, estuvimos en los mismos 25 departamentos y allí el énfasis fue, digamos, muy importante, aunque de alguna manera un poco también frustrante luego, porque fue el semestre en el que se realizó el plebiscito en Colombia. Entonces, el énfasis que nosotros dimos al trabajo de los estudiantes en terreno fue la pedagogía de los acuerdos de paz. Entonces, básicamente lo que ellos apoyaron fue realizar talleres comunitarios con la gente sobre lo que se había acordado en La Habana, cada uno de los puntos, los siete puntos a profundidad, para que la gente tuviera la información y pudiera ir a votar con la información completa. Entonces, cuando les digo que fue un poco frustrante fue porque si ustedes siguieron de alguna manera los medios y el resultado, pues ganó el no. Entonces, cuando ganó el no, ellos todavía estaban haciendo su proceso de práctica. Entonces, digamos que fue un poco triste para todos porque de alguna manera ellos decían como que su trabajo pues no se había reflejado en las urnas, pero pues digamos que es parte de lo que ocurre en los ejercicios democráticos. Entonces, pues digamos que fue una tarea que de alguna manera pues se tenía que hacer, pero pues las elecciones dieron un resultado que para nosotros pues no era el esperado. Pero digamos que obviamente sirvió mucho porque esto nos sirvió como para abrir las puertas en muchos territorios donde no habíamos podido o no habíamos entrado antes. Entonces, digamos que de alguna manera pues tampoco ahora, digamos, podemos hacer una lectura negativa del tema, sino que más bien fue un tema súper favorecedor porque luego además vino todo un debate con los del no para incorporar mejoras en el acuerdo. Entonces, digamos que esto nos permitió poder entrar a trabajar con las comunidades y llevar también como sus necesidades al nuevo o a las mejoras del acuerdo. El primer semestre de este año trabajamos en gestión pública, en temas de juventud, específicamente porque hay una nueva ley en Colombia que propende, digamos, como por la creación de los consejos juveniles municipales y departamentales. Entonces, digamos que los chicos nos han apoyado en todo ese proceso de la creación de esta nueva instancia de participación y obviamente en continuar toda la pedagogía ya en el marco de posconflicto. Una vez se, digamos, como que se validó el acuerdo en el Congreso, que fue lo que pasó después, entonces también nos han ayudado como a poder socializar con las comunidades, que fue lo que se terminó aprobando en el Congreso. Actualmente, pues, digamos que seguimos muy con este proceso de socialización. Digamos que es una cosa muy importante en Colombia y que no sé cuántos más semestres vayamos a durar haciéndolo porque realmente la demanda de información por parte de las comunidades es alta. Entonces, vamos a continuar durante mucho más tiempo haciendo este proceso de socialización, de contarle a la gente de verdad qué es la negociación, qué es lo que viene y demás. Y lo que les contaba hace un rato con este nuevo aliado, que es la Agencia de Renovación del Territorio, con quienes estamos formulando unos diagnósticos muy participativos, muy con las comunidades que habían estado mucho tiempo rezagadas, sobre qué es lo que viene, cuáles son los programas que realmente se requieren implementar en esta nueva fase de posconflicto. Como ustedes pueden ver en el mapa, hemos ido como acotando la cobertura. Esto por lo que les mencionaba hace un rato, y es que el gobierno ha priorizado estos 170 municipios. Entonces, digamos que al principio estábamos llegando como a los territorios donde nosotros como PENU teníamos incidencia, pero cada vez nos hemos ido cerrando más a estos 170 municipios. Bueno, esto es lo de los servidores públicos, lo que les contaba es una estrategia de fortalecimiento de entidades territoriales priorizadas por el posconflicto, son los mismos 170 municipios y municipios además liderados por alcaldesas, en los cuales los servidores públicos o académicos también por parte de las universidades van a los territorios, realizan una asistencia técnica puntual, apoyan, digamos, procesos muy específicos, digamos, de alguna manera donando su experiencia y todo el conocimiento que tienen a lo largo de sus carreras. Entonces, ¿en qué estamos en este componente? Como les contaba, pues es un componente que apenas vamos a empezar a implementar. La cobertura son los 170 municipios, los mismos, de los cuales hay más 131 municipios liderados por alcaldesas en todo el país. Se han postulado en esta primera convocatoria que cerró el 31 de octubre, 3.301 servidores públicos o académicos y de universidades que son, pues que es el mismo foco, las mismas 86 universidades con las que tenemos convenio y tenemos 113 entidades territoriales que se han unido al proceso solicitando la asistencia técnica de estas personas o de estos expertos. ¿Qué están demandándonos los municipios como experticia o como estas asesorías puntuales? Temas de fortalecimiento de gestión pública, educación, cultura y reconciliación, alternativas productivas sostenibles, seguridad, convivencia y acceso a la justicia. Tenemos, digamos, como una equidad en las personas que se han postulado, 50% son mujeres, 50 hombres, 66% son servidores públicos y 33% son académicos. Tenemos actualmente de esos 3.104 preseleccionados de 52 profesiones diferentes. Actualmente se están realizando las entrevistas de estas personas que han sido preseleccionadas y más o menos creo que la primera semana de diciembre van a estar viajando a los territorios para empezar su proceso de asistencia técnica. Bueno, aquí, señor. Ya hacemos la, le contestamos la pregunta a Gabriela antes de continuar con el tema de los sistemas. Ajá. Gabriela dice, me interesaría conocer más en detalle el tipo de colaboración que se tiene con la Fundación de Superación a la Pobreza. También se han entrado en contacto con la experiencia de Paraguay y su programa de voluntariado aerovía que se desarrolló en cooperación con el Fondo de Cooperación Sur Chile. Sí, mira, Gabriela, nosotros hemos estado trabajando con la Fundación de Superación a la Pobreza de Chile gracias a un acuerdo con ellos en donde nos han prestado una asistencia técnica y han sido muy generosos con la experiencia que ellos ya tienen por más de 20 años con su programa de servicio país. Entonces, durante este año tuvimos todo un acompañamiento por parte del fondo. Estuvieron compartiéndonos en primer lugar como su experiencia con el tema de la plataforma para gestionar el programa, para hacerle seguimiento, para poder hacer toda esa integración que más adelante van a ver como el resultado de ese sistema de información que nosotros apropiamos esa información y lo adaptamos a nuestros contextos y a nuestros requerimientos. También ellos nos han venido apoyando en una de las líneas estratégicas del programa y es que si bien nosotros estamos actualmente trabajando con los pasantes en los territorios, también estamos trabajando de manera paralela en la sostenibilidad del programa. Nosotros estamos en la formulación de una política pública para incorporar el servicio social profesional en las áreas como en las formaciones académicas de los estudiantes, porque también queremos que esto sea como de más largo aliento y no se reduzca a un momento coyuntural en el cual la cooperación está como liderando el ejercicio. Entonces, en ese sentido, la fundación ha sido clave para poder hacer como intercambios de experiencias. Hemos tenido la oportunidad también de conversar con mandatarios chilenos para enriquecer esos lineamientos de política pública. Entonces, digamos que todo este año hemos trabajado muy de la mano con la fundación de la pobreza. Y en marco de esa cooperación Sur-Sur, en el mes de octubre tuvimos la oportunidad de asistir al encuentro de voluntariado internacional que se realizó en la ciudad de Santiago y ahí tuvimos la oportunidad de conocer a la gente de Paraguay, de Aerovía. Entonces, también tuvimos la oportunidad de intercambiar experiencias, de intercambiar inquietudes. Entonces, sé que Aerovía viene, está trabajando más de la mano con también una entidad estatal aquí en Colombia y vienen en este mes a hacer una visita y estamos esperando a ver si existe la posibilidad que nos podamos reunir nuevamente y que conozcan un poquito más de cerca el programa. Pero en el marco de ese encuentro internacional tuvimos la oportunidad de hablar con ellos, conocer y intercambiar experiencias. Entonces, digamos que ese ha sido como el ejercicio que hemos tenido tanto con la fundación de la cooperación de la pobreza como con el programa de Paraguay. ¿Listo? Sí. Bueno, y un poco, digamos, continuando con este proceso puntual de Chile, pues queda muy a colación esta siguiente lámina porque digamos que uno de los principales productos que sacamos de esa cooperación realmente fue el sistema de información de manos a la paz. Entonces, cuando iniciamos el año pasado, en la primera convocatoria que tuvimos, no contábamos con un sistema de información, de hecho todo era absolutamente loco por ponerle alguna palabra. Hacíamos todo en Excel, las bases de datos, bueno, era una cosa un poco de verdad de mente. Ahí fue cuando llegó a nosotros la cooperación de Fondo Chile con la Fundación Superación para la Pobreza y uno de los principales componentes de este proceso fue el sistema de información. Entonces, ya vamos a entrar. Voy a contarles un poquito mientras tanto acá en la lámina cómo es el proceso ya de verdad de la operación que hay detrás de todo este gran programa que les estamos contando. Y luego vamos a entrar en detalle al sistema de información para que vean un poco cómo funcionamos desde adentro. Entonces, ¿qué hacemos en la página web, en la plataforma? Las convocatorias nacionales, tanto las de pasantes como el nuevo componente de Pasa la Experiencia. Allí, digamos que se alberga toda la información del programa. Entonces, ¿cómo es, digamos, ya el detalle de una convocatoria de un semestre? Nosotros iniciamos con una convocatoria, digamos, de alguna manera cerrada, porque no es una convocatoria pública, en la que identificamos cuáles son esas plazas o esas vacantes que requieren los territorios en el próximo semestre. Entonces, a eso, digamos, le tenemos todo un módulo en el sistema de información que se llama la solicitud de vacantes o la solicitud de plazas, la gestión de proyectos. Y allí cada gestor o cada coordinador de proyecto tiene un usuario, tiene una contraseña en el sistema que le permite ingresar las solicitudes en todos los territorios que él pretende tener para el siguiente semestre. Allí le pedimos información como los perfiles de los estudiantes, las actividades, el objeto de la pasantía, quién va a ser el coordinador, quién va a ser el tutor, si, digamos, de alguna manera el estudiante requiere en su trabajo movilizarse a veredas o salir, digamos, del casco urbano, pues, que el proyecto tenga los recursos para apalancar estas cosas. Digamos que todo se maneja a través del sistema de información. Una vez tenemos esa información disponible, sabemos, digamos, cuántas vacantes tenemos disponibles para el siguiente semestre, lanzamos la convocatoria. Esta sí es una convocatoria pública en la que todos los chicos pueden ingresar y se pueden postular. Y luego hacemos todo el proceso de selección a través de la plataforma. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos a las universidades, como les había contado al principio, como un aliado fundamental en el proceso de selección. Ellas ingresan, revisan cuántos estudiantes se postularon de sus universidades y realizan lo que nosotros denominamos un proceso de validación de los estudiantes. Esto que quiere decir que cada universidad al interior realiza una selección de los estudiantes que se postularon y los que ellos consideran que pueden continuar el proceso, los habilitan en nuestro sistema de información para que puedan seguir las siguientes fases del proceso de selección. Luego, los estudiantes presentan una prueba psicotécnica en el sistema, que también todo está conectado en la plataforma. Se les da un tiempo estimado para que ellos presenten la prueba psicotécnica. Y luego hacemos unos talleres a nivel nacional. Cada semestre aproximadamente hacemos 20 talleres a nivel nacional en distintas regiones del país, en el que citamos a todos los chicos, les explicamos la profundidad de qué se trata el programa, cuáles son las condiciones, ellos qué tienen que cumplir. Hacemos entrevistas individuales a cada postulante y al final se hace una ponderación de la prueba psicotécnica que evalúa, digamos, las competencias que les mencionamos anteriormente y se computa con un puntaje que se da de la entrevista. Finalmente sale el listado de estudiantes seleccionados por semestre, que en efecto son los mejores que tengan esta combinación de la prueba psicotécnica más la entrevista. Y también sacamos una lista de estudiantes que denominamos en lista de espera. ¿Por qué? Porque siempre tenemos gente al final del semestre que de pronto ya se arrepiente de irse, que el papá no lo dejó, que tuvo una dificultad, se enfermó, se accidentó. Bueno, tenemos millones de cosas, problemas con las universidades a veces. Y entonces tenemos una lista de espera que vamos asignando según se vayan liberando cupos. Digamos que esto es lo que hasta el proceso de selección ocurre, luego viene todo el proceso de contratación. Y luego tenemos todo un módulo de monitoreo y seguimiento a las actividades donde los chicos incorporan sus planes de trabajo, reportes mensuales, se emiten los recibidos en satisfacción, aprobaciones por parte de los tutores y demás. Bueno, esto ya se los conté. Voy a pasarla rápido porque fue lo que ya les dije. ¿Cómo se vinculan los estudiantes? Digamos, ya el proceso más formal con el PNUD. Porque nosotros tenemos de alguna manera un contrato que la sede nos ha otorgado un permiso especial para poder vincular a los chicos. Porque digamos que si bien Naciones Unidas tiene una modalidad de pasantía, no tiene nada que ver con lo que les estamos contando. Es un modelo absolutamente diferente. Entonces, digamos que nosotros pedimos una serie de permisos a la sede en Nueva York que nos permite, digamos, tener una vinculación de alguna manera de tipo contractual con los chicos y es lo que les vamos a contar. Entonces, una vez tenemos seleccionados los 300 estudiantes, a través de nuestro sistema de información se les notifica, ellos aceptan la vacante. Digamos, para nosotros eso es un paso fundamental. Se les dice a dónde van a ir, a trabajar, con qué proyecto, quién va a ser su tutor, su coordinador, todo el tema. Y iniciamos todo un proceso contractual. Ellos tienen que tener una cuenta bancaria donde se le van a consignar los recursos de la suspensión que les damos, datos de emergencia. Ellos tienen que cubrir su seguridad, digamos, médica. Y ya, digamos, como con todos estos documentos, en el PNUD se hace un contrato que se denomina IC Individual Contract con unas funciones específicas de apoyo a los proyectos en los que nosotros hemos asignado a los chicos. ¿Qué más tenemos con ellos? Como nosotros no podemos pagar lo que les contábamos al principio de lo que exige la ley colombiana de la Administradora de Riesgos Laborales, digamos, como para también tener un cubrimiento más completo de los chicos, como PNUD adquirimos una póliza de seguridad de vida y contra accidentes que cada uno de los chicos firma y están cubiertos durante los cuatro meses. Les otorgamos una subvención, que son 700 mil pesos colombianos, más o menos 170 dólares. Les damos los tiquetes aéreos, porque como les contamos, el proceso es que ellos vayan a vivir a un lugar absolutamente diferente a donde viven, entonces les damos los tiquetes aéreos. Les damos los tiquetes aéreos, que son 800 mil pesos colombianos, normalmente uno grande en Bogotá con los 300 cuando salen a realizar su práctica, talleres de inducción cuando llegan a su territorio, talleres a medio término, talleres de temas puntuales según el semestre, digamos, del tema que estemos trabajando fuertemente. Hacemos evaluaciones también de término medio como para hacer todo el seguimiento a la pasantía y digamos todo el tema de seguridad que tenemos como PNUD con la Oficina de Seguridad de Naciones Unidas aquí. Entonces tenemos una alianza, ellos aprueban los territorios a donde los chicos van a ir a realizar su pasantía y nos apoyan con el seguimiento y monitoreo en terreno. ¿Esto qué quiere decir? Sí, seguimiento y monitoreo en términos de seguridad. Entonces si hay alguna dificultad, por ejemplo, actualmente tenemos una situación compleja de seguridad en Tumaco, entonces la Oficina de Seguridad nos está dando todo el tiempo como el briefing de qué es lo que ellos tienen que hacer, si no pueden salir, si no se pueden desplazar a veredas, lo que sea. Y los chicos tienen que hacer el curso de seguridad básico y avanzado que digamos tomamos todos los que trabajamos con Naciones Unidas en esta alianza que tenemos con la Oficina de Seguridad, ellos lo toman también de manera como preventiva antes de iniciar la pasantía. ¿Qué les puedo contar, digamos, en lo que estamos actualmente, que era una de las cosas que mencionaba Gerardo al principio? Tenemos más o menos el 20 de octubre iniciamos la prueba psicotécnica de este mes. El 30 de octubre finalizó la presentación de la prueba por parte de los chicos. El 3 de noviembre, es decir, la semana pasada, no, la semana antepasada, teníamos que empezar la programación de los talleres que les contamos que hacemos en los territorios. Estamos un poquito retrasados en el cronograma, pero ya esta semana salimos con la programación de talleres, ya tenemos más o menos las cuentas de, en efecto, vamos a hacer 19 talleres. El proceso hasta la prueba, tuvimos 5,008 postulantes para el siguiente semestre, de los cuales a la prueba psicotécnica llegaron 1,660, que son los que vamos a estar convocando a estos 19 talleres a nivel territorial. Y, pues más o menos a finales de diciembre, estaremos culminando el proceso de selección para el siguiente semestre. ¿Cuándo empieza el siguiente semestre? El 31 de enero del 2018. Son cuatro meses, van hasta finales de mayo. Esto no les voy a contar. Y tenemos un componente adicional, que estamos empezando a trabajar, que es realizar una propuesta de política pública para promover un servicio social profesional en Colombia, que también, digamos, es un componente muy incipiente en el que apenas estamos desarrollando, pues, digamos, los primeros diálogos con universidades, con congresistas, digamos, que es un proceso, obviamente, de largo plazo, pero, pues, también queríamos comentarles que también estamos en eso. Pues, ya he terminado la presentación. No sé si tengan más preguntas. Y, mientras tanto, pues, voy a ir entrando a la página para que veamos un poquito. Queremos mostrarles cómo funcionamos desde adentro. Entonces, si tienen alguna pregunta. Y, Gerardo, si también quieres hacer algún comentario. Muchas gracias, Ángela y Diana, por compartir esta iniciativa tan interesante, que, además, fue premiada como la mejor iniciativa en la pasada comunidad de prácticas que celebramos aquí en Ciudad de Panamá, entre los clústeres de medioambiente, reducción de pobreza y gobernabilidad. Y yo, sobre todo, quería preguntarles si habéis percibido que los jóvenes que han participado en el programa de Manos a la Paz se han percibido un cambio en cuanto a cómo son percibidos dentro de sus comunidades posteriormente a su participación en la pasantía del programa de Manos a la Paz. O si existe algún instrumento que haya medido este impacto, de alguna forma. Sí, pues, mira. Recién estamos empezando a monitorear y hacer como un mapeo en qué están nuestros ex participantes, ex pasantes. Y eso nos ha permitido identificar un poco sobre si su... O sea, como... Primero, cuál fue como efectivamente el valor agregado de haber hecho parte de este programa. También nos interesa mucho y hemos identificado que la sensibilidad o el interés frente a los temas de construcción de paz, ellos identifican que ha aumentado significativamente. Esto, recordemos, es porque tenemos disciplinas, pues, tenemos profesiones de todo tipo. Entonces, sigue bien. Existe una tendencia mucho más clara de disciplinas como psicología, trabajo social, politólogos, a este tipo de temas. También tenemos arquitectos, ingenieros, profesiones un poco más duras que también han descubierto y han tenido como una mayor sensibilidad a estos temas de construcción de paz. Entonces, para nosotros, esta encuesta que estamos... que recién hicimos a nuestros ex-participantes, nos ha permitido identificar ese tipo de cosas que tú nos preguntas como si tuvieron como un cambio. Y adicionalmente al programa, en este mes, ya vamos a empezar a hacer toda una evaluación externa sobre el programa que esperamos también nos dé como mayores insumos sobre cómo ha sido el trabajo, cómo los resultados al momento y también identificar como lecciones aprendidas y buenas prácticas para tener en cuenta en el futuro. Genial, muchas gracias. Sería estupendo si pudieran compartir más adelante esa encuesta por conocer cómo lo sistematizan y que podamos aprender de ese proceso. Sería estupendo. Bueno, muchas gracias. Sí, claro que sí. Luego, pues cuando ya tengamos los resultados a través tuyo, podemos compartirlo con todas las personas que nos acompañaron hoy en el webinar y pues otras personas que estén interesadas en conocer más de nuestro programa. En la pantalla les estamos compartiendo lo que es nuestra página de Manos a la Paz. Si ustedes la buscan en internet, pues esto es lo que les va a aparecer, pero pues quiero que entremos con mi usuario como administradora para que vean un poco el modelo de operación. Entonces, en la portada van a encontrar todos los datos que ya les contamos. Quiero mostrarles un poco lo que les contábamos al inicio o pues del proceso de selección. Entonces, en este panel de control ¿no se ve? Oh, por Dios. No se ve. ¿Qué pasó? Estabas compartiendo la pantalla, pero no. Bueno, estamos teniendo problemas para poderles compartir un poco la plataforma del interior. El link. Pueden compartir el link. Lo que pasa es que, claro, les podamos enviar el link de la página, pero pues quería era mostrarles un poco cómo lo hacemos desde adentro, porque acá lo que van a encontrar es información. pues lo que cualquier persona como público ve. ¿Para qué se la digo? Dejar de compartir y la vuelvo a compartir. Dejar de compartir. Igual si tienen, pues, es la oportunidad para que vayan haciendo preguntas y tienen algunas inquietudes para que podamos dar respuesta antes de finalizar nuestro webinar. listo. Listo. Entonces, tenemos un panel de control que nos permite hacer seguimiento, digamos, como a cada una de las partes del proceso. Entonces, voy a mostrarles un poco como la convocatoria actual. Entonces, tenemos, con lo primero que nosotros empezamos, que es lo que les contaba, es lo que denominamos como la demanda, es decir, el listado de vacantes que los proyectos solicitan para el siguiente semestre. Entonces, ustedes pueden ver aquí todas las solicitudes que tenemos, está el nombre del proyecto, les pedimos, digamos, también que identifiquen si la prioridad es alta, media o baja, es decir, si se requiere sí o sí un pasante o si de pronto es un territorio que podría no tener pasante. Entonces, ellos nos identifican eso, identifican el departamento, la ciudad y las profesiones. ¿Qué les pedimos ahí? Siempre les pedimos tres profesiones. ¿Por qué? Porque siempre tratamos de tener, digamos, como el máximo abanico para poder seleccionar a los pasantes en este proceso de selección que realmente es muy amplio y muy dispendioso. Entonces, aquí tenemos todo el resumen de los proyectos para el siguiente y el sistema nos va mostrando, digamos, pues el número. Tenemos 620 vacantes para el siguiente semestre, para los 300 cupos. Normalmente siempre duplicamos la cantidad de vacantes que tenemos para ofrecer. Luego tenemos la oferta. La oferta es los estudiantes que se postularon. Como les decía, 5088. Acá tenemos todo el listado de todos los estudiantes y nos permite ver el sistema. Como les digo, él va avanzando de etapa en etapa. Entonces, nos muestra el número de identificación de los chicos, el nombre de qué departamento viene, en qué etapa quedó en este, por ejemplo, el primero, si ustedes pueden ver ahí. No superó la etapa de la validación de la universidad, es decir, la universidad no lo consideró apto para el proceso. Todo está con fechas. Si uno le da aquí en ver detalle, por ejemplo, les voy a mostrar este que está en la etapa del taller de selección, es decir, desde los que vamos a citar. Acá uno puede ver toda la información del estudiante. ¿Quién es? Todos sus datos, datos de dónde vive, la universidad, la carrera, el nivel de inglés, el semestre que está cursando. Se puede ver qué pasó, digamos, hay un filtro inicial que es si la profesión estaba requerida o no. Luego pasó la validación de la universidad. Aquí dice que fue aprobado, por quién, cuándo, a qué hora, que presentó la prueba psicotécnica. Sí. y está pendiente de citar al taller de selección. Una vez se ha citado al taller de selección, pues aquí seguirá apareciendo la información y así, pues más adelante en el siguiente proceso, en lo que siga el proceso de selección. Luego tenemos los talleres, que es la siguiente etapa del proceso. Como pueden ver, tenemos cero talleres en este momento. Lo que hacemos acá es que le damos crear taller y aquí empezamos a seleccionar los departamentos donde vamos a hacer el taller. Por ejemplo, si yo quisiera tener el taller de Antioquia, entonces le doy clic en Antioquia, le pongo la ciudad donde lo voy a hacer, le pongo la fecha, el lugar, la información, le digo crear taller y luego lo que hace el sistema automáticamente es que me cita al taller a todas las personas que están en el departamento de Antioquia. Ellos me confirman a través de la página web por correo y así sabemos cuántas personas finalmente vamos a tener en cada taller. ¿Qué les puedo mostrar acá? Bueno, el módulo de las universidades, que era la otra cosa que les contábamos. Acá podemos ver y nosotros como administradores podemos seleccionar como ustedes pueden ver acá, si están con convenio, si están sin convenio. Tenemos los usuarios, desde aquí administramos todos los usuarios y luego cuando, ah bueno, esto es el link que tenemos a la página, nosotros tenemos una contratada a la prueba psicotécnica con una empresa especializada, entonces aquí me permite tener el link con esa página, por ejemplo, les puedo mostrar los resultados de la prueba psicotécnica de un chico, entonces me muestra, digamos, todas las competencias que les habíamos nombrado, aparte de las cuatro principales, pues tenemos otras que evaluamos, entonces me muestra acá, ay, no están viendo, me muestra en barras, digamos, todo lo que, lo que, lo que se evaluó del chico, me sale un PDF con toda la información, que ya ahorita más adelante lo van a ver, donde me muestra, digamos, el resumen del estudiante, el ajuste al perfil de manos a la paz, eso me quiere, o sea, lo que quiere decir es qué tan cercano está a lo que necesitamos, ya más adelante van a ver el PDF, que, digamos, es una prueba que nos ha permitido realmente, pues, digamos, tener una aproximación con, con, con candidatos mucho más calificados para nuestro perfil. Mirta tiene una pregunta, dice, esta iniciativa está marcada bajo el proyecto de la oficina de Colombia, Mirta, nosotros creamos el proyecto de manos a la paz, es una iniciativa que se creó como tal, entonces, es como tal, ese es nuestro proyecto al interior de la oficina de Colombia. Creo que toca. Específicamente, el proyecto está asociado al área de gobernabilidad democrática del PNUD, pero, es un proyecto interáreas, digamos, que todos hemos, todas las áreas han cooperado para que el proyecto pueda estar en territorio, pero, digamos, si preguntas específicamente a dónde está situado, el proyecto hace parte del área de gobernabilidad democrática. Sí, es un proyecto de implementación directa. Sí, señora, bajo gobernabilidad implementación directa, todo lo manejamos aquí a nivel nacional con las personas que les mencionábamos al principio, somos cerca de 10 personas acá y cerca de otras 10 en territorio. Bueno, acá les puedo mostrar también otra cosa que tenemos este semestre y son algo que hemos denominado como los tickets de soporte. Entonces, acá, cada vez que alguien tiene preguntas sobre el programa ingresa acá donde dice soporte técnico, escribe y a las personas que administramos la plataforma nos llegan las inquietudes. Entonces, aquí damos respuesta, digamos, para tener de alguna manera una respuesta mucho más ágil con las personas que están del otro lado. en términos generales, pues digamos que esto es lo que tenemos dentro del programa. No sé si tienen otra pregunta. Pues es el periodo proyectado de duración. Actualmente el proyecto pues estamos en nuestro segundo año de implementación. Nos encontramos como en la fase de seguir buscando recursos para continuar. como te lo hemos mencionado en la presentación, nosotros sabemos que esta iniciativa no va a tener una larga duración en el marco de la cooperación y por eso paralelamente desde el inicio hemos estado trabajando en la sostenibilidad del mismo. Entonces, si tú nos preguntas, posiblemente estaríamos hablando más de un año adicional, tal vez con suerte dos, pero lo que le estamos apuntando es que en el nuevo cambio de gobierno nacional podamos posicionar fuertemente la iniciativa de ley de política pública para que esto tenga una mayor implementación y mayor sostenibilidad porque digamos para nosotros el tema de la implementación de los acuerdos de paz y la necesidad de creación de capacidades en el territorio pasará por mucho más tiempo o un mediano plazo con suerte. Entonces, digamos que esa es como la proyección al momento. Hemos empezado a encargar sobre el tema del sector privado. Recién estamos empezando a tocar como esas puertas porque también pasa algo y es que la coyuntura del país hemos tenido una gran polarización frente al tema de los acuerdos de paz. Entonces, digamos que no hay un consenso generalizado frente a la apuesta por lo que se presentó con el plebiscito, por lo que se presentó previamente. Entonces, recién estamos empezando a entrar en ese escenario para empezar a revisar a qué tipo de personas del sector privado podría interesarles el modelo que manos a la paz está planteando. la idea es que sea a través del componente de servidores públicos y académicos que podamos ampliar un poquito más a aquellas personas como profesionales en general que demuestren tener alguna experticia que puedan postularse, no solamente suscribirlo al hecho de que se estén trabajando con el Estado o que estén vinculados a la academia. Pero recién como hasta ahorita estamos implementando ese pequeño piloto dependerá de cómo de los resultados y de cómo nos vaya con este primer ejercicio. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud? ¿Alguien tiene alguna dirección o algún ministerio que tenga como que institucionalizado el tema de voluntarios? ¿De voluntarios? No. No, ahí sí no tendría la información para dártela porque tendremos que apoyarnos con nuestra oficina de UND y tal vez que tengan mayor información frente a esa inquietud porque tengo entendido que no existe como lo que sé que existe en el país es el sistema nacional de voluntariado pero digamos es recién una iniciativa muy incipiente que tenemos entonces la verdad ahí sí no te podría dar como mayor certeza. Ya, porque la consulta es por ejemplo aquí desde Perú en el año 2012 se inició un proyecto justo referente a voluntariado y eso llegó a escalar bajo una dirección del Ministerio de la Mujer por asignos vulnerables que finalmente se pudo institucionalizar y la verdad que esa plataforma esa escalabilidad nos ha servido un montón para desarrollar tanto el sistema de voluntarios a nivel nacional en conexión con el gobierno y nuestra oficina de voluntarios y la verdad que sí igual los voluntarios son un elemento clave en todos los proyectos que estamos desarrollando ahora pero por eso quería saber cómo es en Colombia ¿se ha planteado una posibilidad de que el programa se dirija también a jóvenes que están realizando formación profesional y no solo una carrera universitaria? no entendemos mucho a cada formación profesional y carrera universitaria es lo mismo no sé a qué te refieres con tu pregunta quizás a nivel tecnológico ¿será? Hola si me refiero a educación media tipo no sé gente que estudia imagínate albañilería una carrera sí a nivel técnico sí para nosotros eso se denomina a nivel técnico sí pues realmente digamos que inicialmente lo hemos planteado para formación profesional universitaria quizás en estas en estas conversaciones que vamos a empezar a hacer en la propuesta de la política pública pues seguramente van a empezar a surgir estos otros niveles educativos que seguramente se puedan incorporar digamos que actualmente y hace mucho tiempo en Colombia existe una institución que se llama el SENA que es la la institución a nivel de gobierno que digamos más cantidad de estudiantes tiene en este nivel de estudios como técnicos y tecnológicos y ellos ya tienen un proceso de práctica institucionalizado digamos como que hace mucho tiempo entonces por eso no hemos realizado con ellos ninguna negociación porque pues digamos que el modelo que ellos tienen es bien distinto a manos a la paz entonces por eso no seguramente en el proceso de la política pública pues logremos concertar esas cosas que no se han podido hasta el momento bueno Juan Pablo Gordillo nos pregunta primero los miembros del programa entran bajo modalidad IC o service contract pues es modalidad IC individual contract pero es un modelo con un permiso especial que nos dieron de la sede creo que ningún otro país tiene este permiso digamos que para nosotros fue todo un proceso previo que se trabajó desde la oficina como tal Colombia con la sede Nueva York pero realmente es un individual contract con una particularidad muy especial en el marco de este proceso y tu segunda pregunta de los acuerdos con las universidades son MOE estándar tipo PNUD es así y en qué tiempo se han logrado pues realmente ha sido muy rápido o sea digamos que es un tiempo récord nosotros podemos firmar un MOE en perfectamente una semana o sea porque realmente es un como tú lo dices ahí es un estándar entonces nosotros ya previamente hemos hablado con las universidades les hemos dicho este es el modelo no se le puede quitar una coma una tilde nada ellos simplemente firma el rector de cada universidad y por parte de PNUD pues firma el director de país y se ha sacado muy rápido ahora algo que juega a nuestro favor es que el programa ya es un programa que es reconocido dentro del país dentro del gremio académico y entonces ya nos hemos podido dar la oportunidad es que ese es un prerequisito para que las universidades y sus estudiantes puedan participar en el programa entonces los estudiantes también han empezado a ejercer como algún tipo de presión frente a las directivas como de la importancia de que suscriban y se vinculen como a la iniciativa y esto nos ha ayudado también claramente a que el proceso administrativo con la firma sea muy 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 rápido listo ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿aló? bueno si nadie más tiene preguntas pues creo que podemos dar por finalizado no sé Gerardo si tú quieras mencionar algo sí no sé si quieren compartir alguna pregunta alguna sugerencia algo que consideren que puede ser interesante relacionar con su trabajo en su contexto si no Ángela y Diana agradeceros nuevamente la participación y que nos puedan compartir esta iniciativa tan interesante no sé si Juan Pablo quiere realizar alguna pregunta no por nuestro lado solo agradecer a las colegas y desearles que se pueda extender el programa mucho más que como lo tienen planeado es bastante sólido y ha sido muy ilustrador lo que nos han mostrado en esta mañana muchas gracias ok a todos muchísimas gracias por su atención de todas maneras les vamos a dejar acá en el chat nuestros correos por si de pronto quisieran más adelante tener alguna información adicional o alguna cosa pues allí aquí se los vamos a dejar con gusto pues obviamente estaremos atendiendo sus inquietudes sí queríamos también aprovechar la ocasión Ángela y Diana para recordar que vamos a compartir la grabación del webinar con todos los participantes y además queríamos que esto no fuera solo una acción aislada sino que se ha iniciado una serie de webinars con temas que puedan ser interesantes para todas las oficinas país y en ese sentido aprovechar también la ocasión para los participantes del webinar si quieren proponer algún tema que les fuera interesante para realizar algún webinar en el futuro y si no también pueden escribirnos al correo electrónico al mío que lo voy a escribir ahora aquí también para que lo tengan no sé si tienen alguna sugerencia para realizar un webinar sobre algún tema que consideren relevante interesante de compartir si no pueden escribir al correo electrónico que he dejado en el chat geadocarballo arroba y un dp.org muchas gracias a todos por su participación bueno muchas gracias a todos un gusto y cualquier inquietud pues estaremos atentas gracias Ángela y Ana un saludo ok hasta luego gracias 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 Gracias.